En redes sociales, usuarios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ESMAPA, de Tuxtla Gutiérrez, se quejaron por el incremento de tarifas. La cuota mínima equivalente de 1 a 15 centímetros cúbicos pasó de 227 a 245 pesos, denunció un usuario. Y en efecto, las tarifas por servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en la capital de Chiapas se modificaron y es visible a partir de este mes. Aunque el incremento no está disponible en el apartado de normatividad vigente del ESMAPA, fue publicado el sábado 31 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado. Ahora, la cuota base de clase 2 pasó de 202.44 pesos a 229. La clase 3 de 251.15 a 284 pesos. En tanto, la cuota comercial pasó de costar 323.32 pesos a 425. La oficial, de 323.26 a 430 pesos. Y la industrial, de 403.11 a 553 pesos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.